siempre me piden vídeo completo pues hoy le voy a sacar un filete de pescado por completito le vamos a estar haciendo filetito lo vamos a sacar ambos lados uno de los mejores pescados el boca colorada vamos a sacarlo y este está grande pesa 10 libras este pescado pero ya en filete tal vez los de unos 5 libras porque el hueso y la cabeza son pesados así es de cabo centrales con todo le sacamos todito la parte del filete primero observen y está fresquecito bien se le puede notar el color de la carne que está bien fresquecito y pues para todo lo que me piden vídeo completo a pues aquí les dejo un filete de pescado esta es la forma más fácil de sacar un filete de pescado yo lo estoy haciendo bien despacito para que usted pueda observar y de paso les agradezco todos aquellos que se atreven a dejar su me gusta y que les les gusta compartir también mi contenido muchísimas gracias y ahí estábamos entrándole con todo y que chulada de vídeo observe que filetito más fresquecito y el hueso está para una sopita así es de que le entramos con todo fuimos